Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un avance de Reto 4 Elementos, como ya sabemos. Los verdes, azules y rosados ya se encuentran en la aldea. Cuando llegaron Rodel y Lucy a la aldea, todos se sorprendieron, pues no los esperaban. Y dijeron que tenía mucha suerte Lucy, que era de las que no tocaba la pista y siempre se salvaba. Por su lado, Rodel dice que no está seguro si es que lo esperaban a verlo a Ricky. Y veremos que los celestes, morados y vinotintos tendrán que enfrentarse en una prueba de agua, donde tendrán que tener resistencia. ¿Quién de todos estos será el privilegiado de ganar? Bueno, amores, les cuento que esta noche no habrá Reto 4 Elementos, porque hubo un partido de fútbol, así que los tendremos que ver ya para el día jueves. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.